Las facultades en las cuales se encuentran ¿Y por qué ustedes no? ¿Dónde? ¿Eres de aquí? Sí, de FIME Pues todo tiene que ver con FIME O sea, no me digas que el director, tú eres el estudiante, amigo Mira, FIME Linares, FIME Mecánica ¿Todo tiene que ver con FIME? Sí, está en FIME, señor Claro que estoy en FIME Pero ustedes deben de saber el significado ¿Por qué el oso? Las facultades en el FIME ¡Jajajaja! ¡Horale pues! ¡Horale pues!